Tu horóscopo personal de hoy jueves, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Lo que tenga que ver con el extranjero te beneficia, ya sea un negocio o una relación sentimental. Te pondrás al día en una vieja deuda y esto te brindará mucha paz emocional. El descanso es muy importante para ti hoy, recuérdalo, cuida tu salud, te beneficias grandemente cuidándote lo más importante de tu vida, la salud. Tus números de suerte son el 16, el 20 y el 4, Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Todo viaje será de gran satisfacción y beneficio para ti, es momento de recuperar tus energías y también tu salud. Si es que has venido sufriendo alguna condición física, la meditación y la conexión espiritual con tus seres de luz son parte importante para mejorar y acelerar tu recuperación. Hay grandes sorpresas para ti en el amor. Desde hoy proponte ser más sexy, coqueta y muy seductora. Tus números de suerte son el 6, el 45 y el 29. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Sigues pasando por pruebas, pero al final será lo que más te convenga. Tú siempre tienes la opción de alejarte de aquello que te afecta. Tu iniciativa puede hacer realidad tus sueños. Una vez más que hoy te lo propongas, deposita toda tu confianza en tu intuición y no te vas a equivocar. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Aprovechala y tus números de suerte son el 1, el 4 y el 15. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Todavía quedan cosas por resolver en tu mundo personal y sentimental. En tu estudio, cuídate y tendrás que llegar a una solución convincente de todo lo que tú hagas. No te fijes en una sola cosa. Abre tu mente a todo cambio positivo. La sinceridad contigo misma y con tu pareja será la mejor base para esa relación que tú tienes en estos momentos. Tus números de suerte son el 13, el 25 y el 1. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. El amor se exalta. No te faltarán admiradores de dónde tú escogerlo. Pero usa tu mejor juicio. Si no atiendes o te sientes confundida por alguna explicación que alguien querido te ha exigido, que te lo aclare hoy, que te lo explique mejor. Señor, no te quedes nunca con las dudas desde hoy. Pon tus cosas claras en el amor, en los estudios y en los negocios. Tus números de suerte son el 10, el 5 y el 17. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Préstale mucha atención a los sueños para que no los olvide. De las crisis y los problemas sacarás grandes lecciones. Todo empezará a resultar más placentero en tu hogar. Una vez que sientas el control de todo lo que tú hagas, el equilibrio en el amor es lo más importante para ti. Cuídate que te quieren hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 16, el 2 y el 19. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Toma las cosas con calma y no dejes que ningún problemita te saque de tu centro y altere tu paz emocional. Si te enfrentas a desacuerdos con tu pareja, tendrás que hacer un esfuerzo por mantener tu compostura. Si no puedes decir nada constructivo o positivo, mejor cállate, cálmate, piensa bien las cosas antes de actuar. Y tus números de suerte son el 1, el 10 y el 8. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. El buen humor y la risa serán tus aliados desde hoy. Proponte reír y eso te va a abrir muchas puertas. Alguien o algo del pasado regresa para revaluar una situación. Toma las cosas con calma. No te lances precipitadamente a tomar decisiones hasta que pase el momento de alegría y de sorpresa. Vienen grandes sorpresas para ti, especialmente en el amor. Tus números de suerte son el 15, el 39 y el 3. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Te fortalece en mente, en tu cuerpo, pero a la misma vez estarás impaciente en tu temperamento. Darás vida a un nuevo proyecto que te va a brindar reconocimiento entre tus compañeros de trabajo o amistades. Niños o adolescentes exigirán más de tu atención desde hoy. Proponte desarrollar paciencia. Tus números de suerte son el 51, el 28 y el 36. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Buen periodo para llevar a cabo unas merecidas vacaciones. Descansa, cálmate, deja los nervios. Desde hoy recibes la recompensa que tú mereces por tus esfuerzos y sacrificios. Necesita tomarte un descanso de personas absorbentes o demandantes que comparten tu espacio. Cuídate exageradamente, pero en tu salud. Haz caminata al aire libre, come sano, cuídate. Tus números de suerte son el 35, el 6 y el 22. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Entras en un periodo de cambios y de sorpresas en los cuales juega un papel muy importante. Si piensas con los pies bien puestos en la tierra y con lógica, todo te saldrá de maravilla. El dinero, el amor, en tus estudios, nada te faltará. Y si usas tus influencias sabiamente, todo, absolutamente todo en tu vida va a aumentar. Ponte positiva. Tú puedes lograrlo. Adelante. Tus números de suerte son el 22, el 8 y el 38. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo, estarás en la de causar una muy buena impresión en aquellos que puedan darte una ayuda en lo sentimental, en lo profesional y en los estudios. Tus números, invierte dinero en ropa y accesorios que resalten tu elegancia y tu belleza natural. Proyectate, desde hoy, más segura de ti misma. Las buenas acciones del pasado regresan en ti, pero con muchas bendiciones. Tú eres un ser bendito, bendecida. Cuídate, cuídate, que Dios te tiene tu regalo perfecto. Tú mereces ser feliz y la felicidad llegará para ti. Tus números de suerte son el 28, el 14 y el 9. Tu horóscopo personal, todos los días, aquí en mi página de internet, elgobiernodelalinea.com. Dale donde dice video y ahí, todos los días, tu horóscopo personal y más.